...se expresaba del otro lado de la frontera. Tenemos a los productores alternativos en la frontera. Publicaciones del periódico El Demócrata, publicado por el Club Liberal Douglas en Arizona, escritos de los Industrial Workers of the World en Estados Unidos, y de Lauro Aguirre, que era un escritor autodidacta, básicamente ingeniero civil, maestro normalista, que había sido exiliado en El Paso, Texas, cuya foto está al lado izquierdo de la diapositiva. Refiriéndonos a los formatos o contenedores de la información, tenemos que en 1910 seguíamos teniendo a los tradicionales, como eran libros y impresos. Los alternativos, podemos mencionar los de tipo clandestino, los radicales o socialistas, debido a todas estas influencias anarquistas de los pensadores rusos. También se importaban publicaciones de la frontera de España e Italia, por lo general traducciones de estas obras. Y también teníamos hojas sueltas con propaganda, caricaturas, periódicos de oposición, como El Hijo del Aguisote, donde José Guadalupe Posada publicaba sus caricaturas antiporfiristas. Si nos regresamos a 1810, tenemos que a raíz de la introducción de la imprenta a finales del siglo XVIII, el escrito se vuelve un arma de la guerra civil en la Nueva España, pero al mismo tiempo la corona española publicaba su Gaceta Oficial, la Gaceta de México, que se considera como el primer periódico nacional. Como alternativos tenemos los escritos anónimos en forma de pasquines, las hojas sueltas, las caricaturas y folletines, etc. Por ejemplo, en 1809 se circulaban unas tarjetas impresas anónimas con la leyenda Libertad, Cobardes, Criollos, o Viva la Religión y la Independencia. Obviamente todas estas ideas de noticias de la invasión napoleónica llegaban a México, de España, y inflamaron el espíritu independentista. Los espacios sociales que se dieron en 1910 y 1810, en ambas etapas eran los lugares públicos frecuentados por los consumidores, mayormente las clases populares, las plazas públicas, las fondas, las cantinas, las pulquerías, las ferias populares, durante peregrinaciones, en las parroquias al salir del culto. En la Nueva España se daba también la lectura pública de periódicos, de impresos o de la propia Gaceta, al lado del bracero de sartén en invierno. Y en la Revolución, en la época revolucionaria, en las tiendas de raya, en los tendajones, en las fábricas, y en torno al fogón, a la hora de la comida, se comentaban las noticias más recientes de los movimientos. También se daba el llamado Día de la Costura, donde un grupo de señoras se reunían y platicaban de lo más reciente. Las tertulias de clase media, pues, se dieron en ambas épocas, de clases medias y altas, en sus residencias, o en los cafés de moda, sociedades literarias, academias, etc. La transmisión de la comunicación en 1910, aproximadamente 88% de la población, eminentemente, como sabemos, rural, daba pie a que la información fuera transmitida principalmente de forma oral. Ya conocemos los famosos corridos revolucionarios, los pregones, las lecturas públicas, las arengas afuera de las fábricas o de los lugares de trabajo por parte de los partidos políticos, etc. Por mi parte es todo. Bueno, este es un diagrama que tratamos de hacer colocando los diversos contenedores, los productores, la transmisión de la información y los espacios de socialización en los tres periodos. Y finalmente llegamos a estas cinco conclusiones. La primera, actualmente se observa un fuerte impacto de las nuevas tecnologías sobre el universo de la información. Continúan vigentes las formas orales, escritas y presenciales, pero se da un mayor uso de plataformas electrónicas para intercambiar información. En 1910 y 1810, el analfabetismo, obstáculo para la transmisión y recepción de información, y hoy día se observa el fenómeno analfabetismo informático, donde las personas, muchas, todavía se resisten al uso de estos implementos. Y por consiguiente es importante estar al tanto de los nuevos desarrollos en ambientes digitales. Finalmente, los ecosistemas de información nos permiten hacer estudios para diseñar e implementar mayores servicios de información y sistemas más adecuados de organización y administración de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Vamos a darle la palabra al doctor Héctor Guillermo Alfaro López, quien es investigador titular aquí del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. El doctor Alfaro nos va a presentar una ponencia titulada Elogio de la Historia en la Bibliotecología. Gracias. Bien, muchas gracias por su asistencia. Para hablar de este elogio de la historia en la bibliotecología, resulta muy prudente enmarcarlo dentro de lo que es, digamos, el rubro genérico de este coloquio. Y el título de este coloquio o la forma en cómo han sido organizados procesos revolucionarios, biblioteca y movimientos culturales, que obviamente a su vez se enmarca dentro de este mega evento que ha sido a lo largo de este año en el país, el Bicentenario. Y cuando hablamos de Bicentenario y de esta clase de festividades, es obvio, tenemos que remitirnos sobre todo a una ciencia que está todo el tiempo susurrando en este evento, que es la historia. Entonces, las consideraciones que voy a hacer a continuación respecto a la función de la historia dentro del campo bibliotecológico, veámosla también como un eco de este enmarcamiento histórico del país y también de nuestro campo de conocimiento. Ahora, ¿por qué elogio de la historia? ¿Por qué no hablar simple y sencillamente de la historia dentro de la bibliotecología? Pues porque considero que es prudente y necesario un encomio de la historia dentro de nuestro campo. ¿Por qué? Porque la historia está siendo dejada de lado dentro de nuestra disciplina. Leyendo el libro de un investigador español, Delgado López Cósar, hacía una investigación donde desde los años 80 hasta nuestros días, él va registrando estadísticamente y, claro, comentando también por qué, los temas que se han desarrollado en nuestra disciplina. Y, curiosamente, va siguiendo las alzas y bajas de determinados temas. Y desde los años 80 hasta la fecha, es peculiar que un tema a la alza sean los temas relacionados con cuestiones de tecnologías. Mientras los que están a la baja son los de historia. Y dándole vueltas al porqué, parecía muy obvio. Claro, estamos en la época de las llamadas nuevas tecnologías, que para mí en lo personal no tiene absolutamente nada, porque son simple y sencillamente innovaciones de tecnologías ya pasadas. Y estas tecnologías han impactado nuestro campo, que han hecho que toda la mentalidad de los miembros del campo, en su gran mayoría, pendule hacia el estudio de estos elementos, de estas nuevas tecnologías. Hay que señalar que también esto se debe, en gran medida, a que el campo, en su estado actual, sea configurado a la manera de un campo, sobre todo sostenido, con bases tecnológicas. Lo que defino como una atmósfera tecnológica. Y esta atmósfera tecnológica, ¿qué está significando? Que nosotros estemos trabajando muy en función, en términos de investigación, en términos de conocimiento, respecto a las tecnologías. Pero, ¿por qué se da esto? En gran medida, no sólo la cuestión de los artefactos tecnológicos, sino también el discurso que hay en torno a esos artefactos. A lo que voy es esto. Estos nuevos artefactos han generado toda una concepción ideológica en torno a ellos, que no lo venden, no sólo en cuanto a las funciones propias del artefacto, sino también en cuanto a otro tipo de elementos. Por ejemplo, se dice, han fomentado la democracia. Permiten la comunicación a través del espacio. En fin, podemos seguir armando todo ese elemento discursivo y veremos que, en gran medida, cuando compramos un artefacto o cuando estamos utilizando un artefacto, en nuestro inconsciente está trabajando ese discurso. Y por eso, la fascinación ante estos elementos. Ahora, la cuestión es que estos artefactos nos lanzan hacia el futuro. ¿Por qué? Porque están cruzados por la obsolescencia. Son artefactos que están hechos con una duración de vida muy breve, para que inmediatamente sean suplidos por otros objetos. Esto, en términos de mentalidad, genera un impulso futurista. Y eso hace que se vayan rompiendo los enlaces con el pasado. Y eso, respecto a nuestro campo, ha significado que hemos dejado atrás el estudio de la historia por encabalgarnos en el estudio de las tecnologías. De ahí, entonces, que esa necesidad que tengamos de hacer un elogio de la historia, que, subreplicemente, está implicando un llamado a que recuperemos el estudio de la historia. Ahora, ¿por qué también es la necesidad de recuperar la historia para nuestra disciplina? Pues, simple y sencillamente, porque nuestra disciplina fue generada por la historia y contiene a la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Fue generada por la historia porque se genera nuestra disciplina a partir de un cambio de un proceso histórico, del cambio que va de la cultura oral hacia la cultura escrita. En ese momento van a surgir las bibliotecas. Las bibliotecas van a ser ese lugar donde la cultura escrita va a dejar su testimonio, que son los registros de la información. Entonces, en la medida en que las sociedades crean bibliotecas, van a tratar de preservar eso que la propia sociedad está generando en términos de acontecimientos históricos. Por eso es que las bibliotecas y todo el conocimiento bibliotecológico que va a surgir posteriormente es producto de los cambios históricos. Ahora, ¿cómo es que esa historia se manifiesta dentro de la propia bibliotecología? A través de los documentos. La historia deja rastros de sí misma y ya una vez que se ha estatuido como cultura escrita, el rastro que deja son documentos. Los acontecimientos, que por supuesto que son infinitos en un momento histórico, quedan registrados algunos de ellos. Y es por eso que surge la conciencia de que haya un lugar en la que estén preservados esos acontecimientos, que son los vestigios, para decirlo de alguna forma, del naufragio que el pasado va dejando de sí mismo. Y la playa hacia donde desembocan esos acontecimientos, esos vestigios del naufragio del pasado, es precisamente las bibliotecas. Podemos hablar, por supuesto, también de archivos, monumentos, en fin, pero yo me quiero centrar específicamente en la biblioteca. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, la biblioteca es preservadora de la historia y además es producto de la historia. Ahora, esto nos enfrenta a una situación muy peculiar y en términos semánticos. La historia, sobre todo en español, tiene una sola palabra para registrar los elementos. Historia para hablar del acontecimiento histórico per se, es decir, del cambio social en el tiempo, e historia para señalar la ciencia que estudia ese cambio y el relato que se hace de ese acontecimiento. Entonces, tenemos una sola palabra para registrar dos elementos, el acontecimiento histórico y la ciencia que habla de ese acontecimiento histórico. Quiero hablar, entonces, en dos niveles. El primero, como ya señalé, sería esa historia de acontecimiento histórico que desemboca en la biblioteca y que además genera a la biblioteca. Pero ahora pasemos a ver la historia como ciencia y su relación con la bibliotecología. ¿Cómo se da esto? Pues a partir precisamente del documento. Cuando se habla del historiador y lo que hace el historiador pareciera que es el hecho de que se asoma al pasado y como si lo estuviera viendo en una película, toma registro de él y ya sale un relato histórico. Pero ahí a lo que no nos ponemos a pensar, eso es imposible, es decir, no podemos ver en términos directos el pasado. Pero ¿cómo es que entonces conocemos ese pasado? Pues a partir de los registros que va dejando de sí mismo el pasado. En otros términos, de los documentos. El pasado va generando documentos. Donde habíamos señalado que quedan preservados esos documentos en bibliotecas, archivos, museos. Repito, vayamos a la cuestión de las bibliotecas. Es ahí donde esos documentos son organizados, clasificados y puestos a disposición de un público. Y es ahí precisamente también donde el historiador encuentra los documentos. No es que se asome y...